La salud de Don Vicente Fernández En aumento, y hasta se ha mencionado que existe la posibilidad de que la familia del cantante compre el hospital. De acuerdo con la página oficial del hospital, por día se cobre en terapia intensiva por un adulto mayor, $6,830 pesos. Asimismo, la estadía en quirófano, por una cirugía mayor de máximo dos horas, tiene un costo de $6,534 pesos. Por otra parte, el doctor que está atendiendo a Vicente Fernández, el doctor Gómez, ha mencionado que el cantante sigue dependiente de un ventilador para poder respirar adecuadamente. En dicho hospital, el costo del ventilador volumétrico por día es de $2,127 pesos. Hasta este momento no se ha mencionado la suma de cada instrumento médico utilizado, y tampoco los honorarios de cada uno de los médicos. Por lo tanto, hay personas que estiman que la cantidad que se debe al día de hoy en el hospital supera los $5 millones de pesos. En el último parte médico emitido el lunes pasado, el doctor Luis Arturo Gómez dio a conocer que la salud de Vicente Fernández aún está muy delicada, pero estable. En lo neurológico, el cantante sigue despierto, pero tiene estados de fluctuación. En su estado de dormido a despierto. En la cuestión ventilatoria, como ya lo mencionamos, él continúa dependiendo de un ventilador. Los mismos doctores comentaron que la familia Fernández pidió una segunda opinión, por lo tanto tuvieron la visita del médico internista Timothy Hernández. Él pudo visitar a Vicente Fernández desde Houston, Texas. Vicente Fernández a lo largo de los años ha logrado forjar una fortuna y un patrimonio tanto para él como para su familia. Pero ahora parece ser que todo ese dinero estará destinado para cubrir la deuda del hospital. Algunos especialistas han mencionado que a la familia Fernández probablemente le saldría más barato comprar el Hospital Country 2000. Se dice que la familia Fernández ya está negociando con los socios de este exclusivo nosocomio. Tristemente, el seguro del cantante se niega a cubrir los grandes egresos que se generan debido al margen que ya tenían pactado. Además, debemos de mencionar que tristemente al día de hoy, no se sabe cuándo Vicente Fernández saldrá del hospital. La deuda va en aumento cada día. Independientemente si el seguro lo cubre o no, se dice que ya se deben más de 5 millones al hospital. Por lo tanto, la familia Fernández estaría pensando en comprar el hospital para que después ellos puedan recuperar ese dinero. Además, en estos tiempos sí sería un negocio muy redituable. Por el momento, la familia Fernández no ha confirmado o negado nada al respecto. Pero ojalá que muy pronto volvamos a ver al intérprete en los escenarios mostrando ese enorme talento que tiene. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.